Música Y es lo que termina, aseguro que yo te voy a dar un bus a mi Como cante, estos somos interesantes Tengo pues esta carnecita, salsa picante Pa'lante, nos vamos en liga de principiantes Bailando en curosa, que serás buena mamba Descubrió Tu mirada me tiene en el escuadrón Que saben que uno de Bahía me mora Seguiremos confiando en el control Aparece a luz, es el actito Su borde salvaje, es el actito Si me piden más, es el actito Sin piedad, es el actito Dice, no tengo una meta que le guste el castigo Es el actito que le haga cuando le dé más adensivo Yo la cojo con el pelo, la pego de la pared y le digo Que la voy a mandar más adensivo Ya se derrite como en tu paladar el chocolate Vacínate en la cama, la maturre con el bate Me gusta que la mantrate, el sol da la empate Que la mate y la embarate Me encanta que me ponga todo animal Que le tape los ojos y la comience a torturar Que lo hagamos bajo las zápanas de Zebra No hay que el lado me cura como piedra Ven a ese caballo, arre Arre, arre Que no le quiten la ropa, que me coche el retarre Que se anima el retarre, que en la cama la barre Que se resuelve el silencio del público, arre Que se anima el silencio del público, arre Que se anima el silencio del público, arre Que se anima el silencio del público, arre La piscina en la briga A lo prehistórico y grotesco como cabenícola No hay que ir para abajo, quiero ver ejercitando la mandíbula Yo soy el índice que le beso a tu velícula Eso parece cabenícola Créu, créu, créu Se anima, de novo Créu, créu, créu Número 2 Créu, 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 créu Continua fácil, né? De novo Créu, 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 créu Número 3 Creu, 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 cre ¡Gracias!